¿Se me escucha los dos? No, para, para, que ahora traes otro ori Para, sacate los ori, sacate los ori que le voy a decir al chat Le voy a regalar 500 dólares para que te inveden hoy y hagan un bonus hunt Y se queden contra la plata ¿Qué haces? ¿No se te ve la cara? Amigo, yo te conozco vos ¿Puede ser? ¿Estás en stream? Estoy en stream, estoy en stream ¿Querés mandar un saludo? ¿A dónde va esto? Ey, para mi stream, no diré, ¿para dónde va yo? Bueno, dale Un saludo para Nicole Fernández ¿Puede ser, pa? Es mi hermana, boludo ¿Ah, es tu hermana? Sí, boludo ¿Edad? Arrancamos leve Color de tanga que tenés puesto, dale 18 Nah, bueno, muy chica Pero le mandamos un saludo a Nicole Saludo a Nicole ¿Qué hacen? Pará, no veo bien, están muy cerca de la cámara ¿Qué hacen? Están en la jet Mirá, acá acostando con mi amigo Stitch ¿Tu amigo Stitch? ¿Y tu novia? Mi amigo Stitch y mi novia Che, te dejó matado, ¿no? Tu novia Sí, me agarró y le hizo... ¡Buey! ¡Apá! ¡Apá! ¡Foder! Sí, papu ¿Ah, este es fanático de malazo? Eh, amigo, de los pocos quedamos en el barco Sí, papu Muy bien Sí, papu ¿Qué onda, papá? ¿Cómo te llamás? Depende el día ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Eh, hoy me llamo Marruecos Manila también Eh ¿Años? Eh, hoy 22 ¿Quién te quiere romper las bolas? Gris Tu suegra Estoy haciendo un trabajo con un amigo Amigo, ¿qué le pasa a este enfermo? ¿Es un tipazo? Ahí prendió la luz de nuevo ¿Qué pasó? Eh, no Te dije que estaba haciendo un curso de criptografía Amigo, ¿qué onda tu remera? ¿Venecia? Venecia Después de una bomba atómica Porque está regastada La compré en una feria de... Uy, pará, me la atré el corazón La compré en una feria Tope de gama Tope de gama de iglesia a 3.000 pesos No sé si se ve, pero está tan manchada, marido No, no ¿Tenés un aire a Nacho o Genuino? No, pará Me dice que me parezco a Benito SR A Benito SR, es verdad Bueno, te cuento que estoy haciendo una junta de dinero Para mi emprendimiento de cartera Ya, me tira No, boludo, escuchame Che, che Hay un par de zapatillos ahí Atrás que me gustan, eh Están chupetolas ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Uh, esas rositas Mentira, esa no Ay, amigo ¿Qué le pasa a este enfermo? Es que Soy tu fan Cosqui Nada, o sea Segundo, una vez Gané plata En un sorteo De tu canal Uno de los primeros Que hacías acá en Stake Bueno, mentira No sé si era primero Pero me dijiste Te voy a dar 100 dólares Y después leíste a mi usario De Stake Y yo Quake No, jaja Te doy como 50 No, ¿te di 50? Claro Eh, pero bueno Con eso Me cobré la casa En Neche Con eso Sabes, con eso Pude pagar mi examen de inglés ¿Y cómo te fue? A ver, habla un poquito en inglés Wow, the first time I arrived to Argentina ¿Qué? ¿Quién te habla? Me ha caído la pedo En Neche Che, ¿cómo te llamás? Decí tu Instagram Eh, barco-bajo-marina02 Ok Ahí van a llegar Las guanchitas No, no, no No Eh, la tapé justo Eh, me iba a pelar la de pelachota Bolo, que se rescate ¿Sos vos? ¿Soy yo? Sí, escuchame una cosa Que se mueve, gay ¿Soy yo? $1. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, compañero! ¡Te estábamos buscando! ¡Ea! ¿Cuántos años tienen? 16, cada uno. ¿16? Son guachines. Con esta cara, paso al trópico en esta cara. ¡Hola! ¿Qué onda, Coscu? Eh, buen flequillo. ¿Viste? Está chupete, eh. Insano. ¿Qué onda la timba? ¿Qué onda la timba? Ahí en un ratito metemos, boludo. ¿Slot favorito? El Zew versus I. Nah, ese está loco. Ese te coge. Te garcha. Escuchá, eh. Nosotros somos re obsesivos con la timba, ¿viste? Y siempre como que le cargamos una rebanda de plata. No, 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 no. Está mal. No jueguen. Van a perder toda la plata que ahorran, boludos. Están locos. No, sí. Sabemos igual. Nah, sí. Si lo saben, no lo hagan. Nah, pero ojo, ojo. No nos quejamos. Hay días que ganamos, pero que nos ponemos re contentos así. Imagínate que con 100 mil pesos que ganamos a veces, lloramos. No. Si querés te muestro acá la PC. Yo estuve todo video de ustedes limpiando. No, 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 no. Ustedes no leyeron la parte en la que dice, solo para personas de más de 18. Eh, yo cumplo, yo cumplo igual. Yo tengo 19. Ah, ah, vos tenés 19. Yo tengo 19. Ok, ok. Vos, el otro chico, alejado. No te hagas el piola porque picanazo. Tienes que mantener lejos porque te va a arruinar la vida. Hola, Pa. ¿Viste alfajor? Viste alfajor y estaba esperando para comármelo acá. Tranquilo hablando con vos. A ver, mira la cámara. Ojos claros. Ojos verdes. Me cambian un poquito. Me dicen que tenés un aire a Mernuel. Viene ahí, supongo. Re fallero, así que. Te hago un truco que no viste nunca. Sí, perlaxo. ¿Sabés lo que es eso? Sí, obvio. ¿Pero tanto? No, no sé si tanto. A ver. ¡No! Amigos, sos mega hiperlaxo. ¿Viste? O sea, es una banda. ¿Y con las piernas también podés hacer la parabólica humana? Sí, sí, puedo. Tengo un truquito de calistenia también. A ver. ¡Bien! La cabra ponen. Sigo, no entiendo. Conocés a alguien que se va a atender. No, a ver. ¿Te ataca una botella ahí? No, estoy haciendo el curso. Ah, ok. ¿Cómo sí? Sí, medio chamullero. ¿El fernet cómo se hace? El fernet, por lo general, en la casa, es una medida. Una medida son dos onzas. 60 mililitros. Y después, completar con coca. Obviamente, el vaso siempre es lleno de hielo. La gente que te dice que porque le ponen hielo y le estás robando es mentira. Porque si vos pedís sin hielo, la medida es igual. Bien. Y te hago una pregunta. El porcentaje de coca. El porcentaje de coca y el porcentaje de fernet. Teniendo en cuenta que son dos onzas. ¿Cuánto es, más o menos? Rondan un 25, 75 o un 30, 70, robando. Bien. Robando. Un poquito. Bien. ¿Y qué opinas del que lo hace 50 y 50? El fernet es un trago que si te gusta, abre en la coctelería. Si te gusta, sí. O sea, no importa. Capaz que el penicilin es dos medidas. Te gusta el más fuerte. Bueno, tirale más, qué sé yo. Banco. Buena carrera. Laboral. Ojo. Che, cuando termines el curso de bartender, yo estoy para... Yo lo terminé. Voy a dar manager. Es algo más avanzado o dar manager. Estás en un bar. Viene una chica hermosa y te dice... Haceme... No, y la que compra es uno batido. Una caipiriña, moreles, y me decís algo así. ¿Y cuál sentís que es tu trago, el trago principal de tu currículum? Mándate. Tenés que presentar a un lugar y sorprender al que atiende. Y decirle, hago este trago muy bien. El penicilin. Uy, ese es tu caballito de batalla. Sí, ese puede ser mi caballito. Sí, sí, sí. Che, amigo, te felicito, boludo. Literal, me sorprendiste. Tenés 19 años y haces de todo. No, amigo, no nos puedo creer. What the fuck? ¿Vos sos el gordo Shelby? Eh, sí. No, en realidad yo no soy. O sea, es mi hermano. Ah, perdón. ¿Cómo te...? O sea, somos los dos, en realidad. Ah, son los dos. No, me da el corazón a mí, boludo. ¿Ustedes hacen contenido de timba? Sí, sí, sí. Hacemos contenido de timba. Solo timba. Empezamos haciendo RL y, bueno, jueguitos. Pero... ¿Qué jueguitos? Literalmente fue un día y, bueno, mi hermano jugaba mucho Valorant y yo hacía Minecraft hace mucho, mucho tiempo en Twitch. Bien. Pero literal empezamos con la timba porque un día nos pintó timbear, mil pesitos, casino con cajero ahí en Pungis. Y... Y seguimos timbeando porque, o sea, nos divertíamos, qué sé yo. Y de la nada empezó a llegar gente, gentuza ahí, gentuza nueva. Y un día, boludo, llega un Gmail de un casino y decimos, no, amigo, what the fuck? Y ahí empezamos a... Te iba a decir flipar, boludo, perdón. Estoy muy nervioso. Está bien flipar, está bien flipar. Sí, flipamos y ahí empezaron a llegar contratos. Hay que tener mucho cuidado con la timba porque no todos los casos son así. Nosotros timbeamos por diversión y pasó lo que pasó. Pero yo he conocido a mucha gente que la pasó muy mal por la timba. No, me está temblando todo puto gano, loco. ¿Y tu hermano dónde está? No, mi hermano duerme el nazi, boludo. A ver... Mirá, boludo, es cocurreado. O sea, está ahí. Yelvis, Yelvis, Yelvis. No, Martín, no lo puedo creer, amigo. Amigo, sos un toro. No, Marto, te amo, Marto. Te amo, papá. Realmente empezamos a tripear por vos, Marto. Marto, te amo. Viene ahí, amigo, los amo. Marto. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Ponete los auris, a ver. ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan los dos? Sí, no, para que ahora traen otro auris. Para, sacate los auris, sacate los auris que le voy a decir al chat. Le voy a regalar 500 dólares para que Tim veen hoy y hagan un bonus hunt y se queden contra la plata. Ahora mismo le vamos a regalar a los gordos Yelvis 500 dólares para que Tim veen. No, no. Sí, 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 sí. 500 dólares ya para que Tim veen, tranquilos. Pero acuérdense, es para que chiroleen, tranquilos. No es para que se la gasten, no es para que la pierdan, es para que la disfruten. Pueden sacarla toda, pero si quieren hacer un stream la gente lo va a estar viendo mientras yo estoy streameando también. Así que si quieren prender en Kik y streamear 500 dolarcitos, yo les pasan la cuenta, les tipeo y ustedes hacen un streamcito con la gente, ¿ok? Pero pueden retirarla a la mierda si quieren, a mí no me da igual. Yo lo que quiero es que ustedes crezcan y que les vaya bien. No. No sé qué decirte, amigo. Nada, nada, amigo. Son unos capos. Ya me cayeron muy bien. Voy a hacer un cuadro y te voy a pegar ahí atrás. No. Espera, chabón. Sos la inspiración nuestra también, amigo. O sea, vos no sé si sabés lo que genera asco con la gente. Te lo agradezco mucho, hermano. Hago lo que puedo. Te quiero mucho. Ah, sos Ignacio. Te amo. Hola. ¿Cómo andás? Apareciste. ¿Cómo va? Todo bien. Primero que nada, soy topo de 2018, jugaba al Fortnite y todos los jueguitos. Y segundo. Qué grande, papá. Estaba buscando por qué hago música. ¿También hace música? Sí. ¿Estás para cantar? No, no, para cantar no. ¿Puedes escuchar un tema mío? Che. Viva, viva. Hizo un cambio y ahora tengo otra vida. Cuando llego toce esta vuelta y mira. Este es mi momento, bitch, estoy arriba. A doscientos corros por las avenidas. ¡Ey! Te dejé el corazón roto, yo le dije que te he herido. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sos un nazi! ¿Voy a seguir? ¡Ey, boludo! Me sorprendiste, papá. Mirá, le voy a dar un like ahora mismo. ¡Pah! Le voy a comentar. ¡Chupetín! ¡Ey! 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 ¡Ey!